Nos enorgullece que estés aquí es la nueva campaña de la oficina de divulgación de la UCR que le da la bienvenida a los estudiantes de primer ingreso. A través de distintos materiales gráficos y videos se reconoce el esfuerzo y el camino que han recorrido estos jóvenes para ingresar a esta casa de estudios. Para nosotros como universidad es tanto motivo de orgullo en esta coyuntura en particular por todo lo que tiene que ver con las condiciones de pandemia en las que estamos. Sabemos que el esfuerzo tanto a nivel económico como a nivel académico podríamos llamar también emocional ha sido mayor. Entonces bueno queremos decirle a la gente que la Universidad de Costa Rica también se enorgullece de que ellos y ellas continúen, hayan entrado y continúen en la universidad. La propuesta fue elaborada por un grupo interdisciplinario de esta oficina que se acercó a los alumnos y constató el gran sentimiento de orgullo que tienen ellos, sus familiares y amigos al conseguir ser parte de la Universidad de Costa Rica. Saber que es una universidad como que recoge todas estas cosas, investigación científica, la parte cultural, incluso la parte de acción social en el país me parecía increíble y yo quería ser parte de esto. Con esta iniciativa también se busca promover aún más la identidad institucional en esta nueva población la cual ha tenido que empezar a vivir la experiencia universitaria desde la virtualidad. De igual forma les da voz para que puedan expresarse respecto a sus sueños, cómo quieren contribuir al país y los planes que anhelan concretar para ser profesionales. Esta campaña que dice que están orgullosos de tenernos ahí, la verdad hace que sea bastante lindo y más aún tal vez reconocer gente de las imágenes que están poniendo y uno dice ¡Ay ese es compañero mío! ¡Ay ese yo lo conozco! Hace que uno se sienta realmente bienvenido, aunque sienta que uno ya es parte de la universidad, hace que uno ya se dé cuenta de que es lo que está pasando, por decirlo así. Y sentirse representado siempre lo hace a uno tener o le crea a uno pertenencia. Creo que se puede generar en esas personas que tal vez en estos momentos se están sintiendo como yo, un poco perdidas porque no tienen a otros compañeros a la par, que no están solas, o porque no conocen a nadie, parte de algo, digamos, parte de algo que no es tangible porque no hay un edificio, porque yo no puedo ir a un lugar, porque no veo gente, pero aún así me siento parte, digamos. La campaña recopila la participación de estudiantes de primer ingreso de las diversas sedes y recintos y estará presente en el Facebook de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y el Instagram de la UCR.